Deutsche Bank perdió más de 2.000 millones de euros en el cuarto trimestre de 2012 a causa de la reestructuración en la entidad y cargas por litigios. Sus beneficios durante todo el año se limitaron a 665 millones, casi un 90% menos que en el anterior. La mayoría de este pasivo para el primer banco alemán pesó entre octubre y diciembre pasado por una depreciación de activos y una provisión por las posibles multas por el escándalo de la manipulación de los índices interbancarios.